El plan pretende reducir ruido y emisión de gases de motocicleta. Exhibición con artesanías y riqueza natural le valió a Costa Rica dos premios en Feria Internacional de Turismo. Vientos fuertes disminuirán a partir del lunes, confirma el meteorológico. Un mundo donde las mujeres son marginadas es un mundo estéril, asegura el Papa Francisco. Hoy el lunes 9 de marzo ya están las noticias más importantes para empezar el día. Un plan del MINAE pretende reducir la contaminación sonora y por emisión de gases de las motocicletas, anunció el jerarca de la cartera Edgar Gutiérrez. En el caso nuestro de Costa Rica, esos son los pocos países que en los centros metropolitanos la gente anda con motocicleta montañera. Costa Rica ganó el premio al mejor estándar del continente americano en la Feria Internacional de Turismo celebrar en Alemania este fin de semana. Además, obtuvo el segundo lugar en la misma categoría, pero a nivel mundial. Esto nos genera una exposición sumamente alta en el mundo turístico. La ráfaga de viento de hasta 100 kilómetros por hora que se han registrado este fin de semana en distintas zonas del país disminuirán a partir del lunes, según confirmó el Instituto Meteorológico Nacional. Iríamos a hacer un descenso de dichas condiciones mentosas y se esperaría que, conforme avance la semana, dicha condición mentosa pues tienda también a normalizarse un poco más. El Papa Francisco destacó este domingo la importancia de la presencia de las mujeres en las sociedades actuales y afirmó que en un mundo en el que son marginadas es un mundo estéril. Y hoy, 8 de marzo, un saludo a todas las mujeres.